Hola, soy Isa Calderón y esto es Librotea, el recomendador del libro del país. Y yo he venido aquí a hablar de tu libro, sí, 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 Anita Bruckner. He venido a hablar de un debut en la vida. Puede haber título más maravilloso, es que no lo creo, de verdad. Y es de libros asteroides. Bueno. La novela comienza con esta frase lapidaria, ¿no? Dice, a sus 40 años la doctora Weiss comprendió que la literatura le había destrozado la vida. Esto es una verdad como un templo, porque a todos la literatura, mayor o menor de vida, nos ha jorobado un poco la vida, porque vamos a ver. Yo tenía cita con señoros, mentira que te digo, que luego ya me he ido a su casa y he visto la librería que tenía en la biblioteca y he pensado, oye, mira, es que ni mandanga ni nada, porque tú lees de pena, tú lees fatal, es que esto no va a nada conmigo. Yo quiero un hombre que tenga un buen cerebro, o sea, listo. Yo quiero un hombre, porque a mí lo que me pone, pues eso, es un buen cerebro. Es un buen cerebro, mira, lo que te digo. Te cuento. El libro narra la vida de una joven londinense, Ruth Weiss, que crece en una familia que están todos como un silbo. La madre es actriz, es una neurótica, es una especie de actriz retirada, abortraja, poco tal. El padre, un librero también retirado. Y una sirvienta manipuladora. Los tres pasan de Ruth, pero vamos, olímpicamente. La pobre, claro, se refugia en la literatura, porque visto el panorama, pues claro, mira, que pasan de ella total, se refugia, ya te digo, en la literatura, esperando que ocurra algo en su vida grandilocuente, épico, operístico, ¿me entiendes? Porque ella es incapaz de crear la magia para que eso suceda, claro. Ha crecido en ese ambiente. Entonces, lo que pasa es que se va a París, se va a París esperando que todo eso suceda, y efectivamente, París nunca defrauda, cariño. Entonces, allí, bueno, allí ella empieza a asemejarse a la mujer que ella desea ser. Esto no se logra del todo, porque todos sabemos que los fantasmas los arrastramos a París, a Budapest, a San Petersburgo y a Murilo. Vamos a ver, el libro ahonda en la tristeza, en la soledad, y en unos padres que nunca, 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 mira, nunca, se responsabilizaron de nada, y se tomaron la vida como si fuera un juego. Y joder, es que fíjate, vamos a ver, la vida no es un juego, cariño. La vida es de todo menos un juego, claro. La pobre Ruth, imagínate. Claro, luego llega la noche y te das cuenta que la vida te arrasa, que el día te ha arrasado, y llegan todos esos pensamientos, y todas esas obsesiones, y todas esas voces malas. Llega la culpabilidad. Tus padres se hacen mayores, no les ves suficiente, tienes que cuidar más de ellos. Tu jefa es mala. Tienes un jefe que es un plasta que te ha llamado para un acto cultural y te ha dicho, oye Isabel, ven a hacer de mujer que no hay mujeres. Y tú dices, pero ¿cómo que vaya yo ahí a hacer de mujer? Como si las mujeres fuéramos intercambiables y fuéramos cromos. ¿Esto qué? Esto es un escándalo ya, ¿me entiendes lo que te digo? Claro, luego empiezas a pensar en que se han cometido todas esas injusticias contra ti en este día, que no te has defendido bien, que no te has reivindicado bien, que no lo has contestado bien, que no has sido suficientemente solemne, que no has sentenciado lo suficiente en favor tuyo, que no te has defendido bien. Todas estas cosas, todas estas cosas, y no puedes dormir, no puedes dormir. Tienes ahí el demonio, toda la obsesión y esta espiral, y entras ahí, y no pasa nada, y te das cuenta de que estás sola. Estás sola, ¿me entiendes? Lo sabes perfectamente. Y bueno, puede hacerte sentir mejor que hay gente que te acompaña, que te hace la vida un poquito mejor, pero tú no quieres ser dependiente, pero es que esta vida, esta gente al final es verdad que te la hace mejor. Y llega la magia, y todo es diferente, y todo es mejor, pero tú sabes perfectísimamente que esa persona se va a marchar, porque nada dura, nada dura, y luego vuelve lo de antes. Y otra vez la vida mundana, cotidiana, lo de siempre, ¿no? La vulgaridad. Otra vez, otra vez. Y así luchando, día a día. Día a día. Día a día. Mira, de verdad, te voy a decir una cosa. A mí este libro me ha encantado. Es una autobiografía de Anita Bruckner, es su primer libro. Y este libro te va a gustar porque, sobre todo, es honesto. Y eso engancha una barbaridad. Aquí no hay imposturas, ni aristas, ni dobleces. Esto es la verdad. Y cuando las cosas se hacen de verdad y son auténticas, mira, no hay tutía. Te lo digo yo. Es que te engancha. Ya te puede gustar más o menos lo que te cuenta, pero te engancha. Porque es una narración verdadera. Es verdadera. Es verdadera. Hasta luego. Buenas tardes. Qué mal.